¡No me lo puedo creer! ¡Están en la mea partida! ¡Están en la mea partida! ¡No me lo puedo creer! ¡Se acaba de hacer una partida privada! ¡Con Winhaven ganando por 130 puntos! ¡Quién gane! ¡Esta partida gana! ¡Quién gane la partida gana! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer en ronda especial, chicos! ¡Se acaba de generar una partida privada! ¡No me lo puedo creer! Equipo de Creeper contra equipo de Winhaven Equipo de Winhaven contra equipo de Creeper En la misma lobby se enfrentan Y literalmente quien gane la partida Va a ganar el pase a la final ¡No puede ser más épico! Porque claro, si gana uno es un por tres en puntuación El que pide no tiene el por tres, así que ya está ¡Ya está! Pues gente, Ubisoft me ha invitado a un torneo de X-Defayan Donde hay otros creadores de contenido Como Soki, Creeper, Kesto, Synapsys, Flex, Mixwell Y además el torneo está casteado, narrado De forma oficial por Alpha Sniper Entonces, la primera ronda me tocó contra el equipo de Flex Y conseguimos ganarle Y ahora mismo estáis viendo la semifinal del torneo Contra el equipo de Creeper Y como habéis visto en la intro Donde estaba Alpha Sniper casteando el torneo Me tocó justamente contra el equipo de Creeper No hay partidas privadas Y me tocó contra el equipo de Creeper Y era la última partida de la semifinal Y además había puntos dobles por kill Y habían puntos triples por la victoria Y como buscamos el mismo modo al mismo tiempo Tanto mi equipo como el equipo de Creeper Pues nos emparejó juntos Y justamente nos tocó contra el equipo de Creeper Así que, básicamente, el que gane esta partida Gana el torneo Y se clasifica para la gran final Y muchos de vosotros ya sabréis que juego a XDEFAYAN Prácticamente a diario Es más, como veis, tengo la CR de oro La tengo a nivel 200 De todo lo que juego Y es más, tengo incluso un canal exclusivo de XDEFAYAN Donde ahí subo las últimas noticias Partidas, mejores armas y demás Así que, os dejo Con la partida El que gane esta partida Se clasifica para la gran final El otro equipo queda totalmente eliminado Así que, gracias a Ubisoft por invitarme al torneo Y por supuesto por patrocinar este vídeo Creo que es por izquierda, ¿no? Fernando, al fondo, al fondo, al fondo Uno por medio, dos por medio Muerto, pillo punto de mientras Ir al siguiente, ir al siguiente Ir al siguiente Muerto, uno, muerto, uno Siguiente En el medio Ah, este es Pau Está en el punto, ¿eh? Sí Cuando me tire la ulti me voy a poner barrera seguramente yo, ¿eh? No puedo, tío Me va a tener que quitar el Puri El Puri es una mierda, creo Ponte barrera, ponte barrera Uno muerto Hay uno que ha dado una esquina diferente, ¿eh? Bueno, están todos ahí, ¿eh? Es normal, es normal El siguiente hay que pillarlo entero a nosotros No barrera, pongo barrera No, tío, caza ahí Creo que el siguiente es aquí atrás, ¿eh? De nosotros Vale, no me hacéis mucho, no me hacéis mucho Porque quedan diez segundos Sí, sí, tiran atrás, atrás, atrás Es atrás, es atrás del todo, del mapa Están rotando todos ya Vale, al siguiente Aquí es al siguiente, gente Aquí es al siguiente, aquí es al siguiente ya, ¿eh? No, han cambiado, han cambiado poco el Pau Están en medio, bro Muerto, muerto, dos Hay uno en medio Estoy, estoy aquí Pongo cura en el punto Derecha, derecha a todos Sí, derecha a todos Han puesto barrera, han puesto barrera Tiro Pem Tiro barrera, muerto, muerto Tiro Pem He tirado Pem Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, uno Puesa derecha, puesa derecha Hay que jugar a ver si por derecha, ¿eh? Mal buena Muerto, 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 muerto Uno derecha Muerto izquierda, uno izquierda, muerto Bueno Derecha, derecha, derecha Muerto, cada punto Medio, medio, uno Dos, medio, dos, medio Media con... Me voy por la espalda, yo Medio, tres Medio, tres Tres, medio, tres, medio Uno muerto La espalda, la espalda, ¿eh? Uno, uno la espalda Uno la espalda Otro derecha, otro derecha Muerto, muerto Otro muerto por detrás Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, dos Muertos, dos, muertos Otro, 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 otro Punto, punto Izquierda, sí, sí Siguiente, siguiente ya casi, ¿eh? Que uno lo aguante lo que pueda Sí, sí, sí Ese de aquí, ese de aquí, medio Es medio, vale, vale Vale, perfecto Lo he fallado, tío Pongo... Uno, medio, uno, medio Metió barrera en medio Vale, tiraron una barrera Luego yo tiro otra Dos, dos detrás Dos detrás, dos detrás Uno muerto Izquierda, izquierda Uno reventado detrás Con barrera, vienen con barrera Light respawn, ¿eh? Light respawn Me voy a voltear, ¿eh? Seguramente Dos muertos El médico Ay, me voy por la espalda Tirar al PEMS Me volteo médico, venir, venir Vale, vale, buena onda Estoy contigo, estoy contigo Uno muerto Otro muerto Yo tengo escudo, ¿eh? Tengo piña Medio, 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 izquierda Muerto, izquierda Muerto, derecha, también Tiro escudo, ¿eh? De puesto escudo Derecha, derecha, derecha Tiro PEM Derecha, roto, roto, PEM Derecha, muerto Vale, buena Dos, 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 dos Tengo barrera, ¿eh? Es punto, gente Lo estamos pillando, ¿eh? Lo estamos pillando ellos, los puntos, gente ¿Es punto? Lo mato, lo mato Está un tiro, está ocho de vida Ocho de vida Muerto, muerto, muerto Siguiente, siguiente, siguiente Medio, medio ya Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti Están tres, tres el siguiente Uno muerto Tiro barrera, tiro barrera Otro muerto Tiro PEM, Tiro PEM Voy a poner... Voy a poner 200, ¿eh? Ten ulti, ten ulti Espérate, espérate Muerto, muerto, muerto 200, 200, 200 en medio Muerto, ulti, muerto, ulti Ahí, 200 en medio, ¿eh? Vale, vale, fodeas, fodeas Mata ese, mata ese, buena Uno detrás muerto Otro en medio, otro en medio Voy a pushar derecha Otro más, medio, tienen escudo Tiro PEM, a ver si le llega Tiro PEM Se han tirado ulti Se han ultiado Uno muerto Muerto, muerto, desde la ulti Hay que pushar, hay que pushar ahora, hay que pushar ahora, hay que pushar ahora, eh Tengo ulti, tengo ulti, eh Bueno, bueno, lo tenemos, lo tenemos Head glitch, uno head glitch Hay que tirar el punto Bueno, izquierda, dos, izquierda Mucha gente izquierda, mucha gente izquierda Sí, izquierda, ex, una izquierda Hay que meterse, eh Uno he reventado, una bala Muerto, uno Baja locura Vale Detrás, detrás uno, detrás uno Muerto, mate, mate Siguiente, siguiente ya Tenemos que pillar el siguiente Vale, vale, escuchadme, escuchadme Después de esta hay que pillar el siguiente O sea, tenemos que tener el siguiente respawn Sí, es muy difícil, es muy difícil Dos muertos, dos muertos en medio Está yendo pa' atrás, está yendo pa' atrás por derecha Están pillando el spawn, tenéis que pushar un poco No perdáis el punto Uno detrás, uno detrás Me ha sacado Van por izquierda, van por izquierda Tiro, 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 tiro PEM, derecha Tengo ulti, tengo ulti Por fuera, uno, por... Dos por detrás, dos por detrás Un tiro, un tiro en la caseta Rompe, rompe, rompe barrera, muerto Bueno Otro más, otro más Dos más, dos más Muy low Muy low Me he tocado, eh Muerto, muerto, muerto Mate, mate Vale Se acaba ya, se acaba ya No se acaba, no se acaba No, 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 aún queda, aún queda Vale, escuchadme, me quedo en el siguiente Me quedo full siguiente yo ya, eh Vale, vale, perfe, perfe, sin miedo Medio, 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 dos, 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 se han entrado dos 20 de vida, 20 de vida, 20 de vida espalda Muertos, muertos No, no lo he podido matar Está en el punto de ellos, eh Chavales, holdeamos este, da igual Vale, vale, sí, 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 yo voy para allá, yo voy para allá con un toro, voy como un toro suizo ahora mismo, eh, para allá Siguiente, siguiente y full head glitch, full head glitch Holdear piedras, holdear todos Poneros algunos muy atrás, que no nos cambien Exacto Yo holde izquierda, a ver si me deja Yo estoy izquierda, estamos muchos de izquierda, gente, estamos muchos de izquierda, eh Salteado, salteado Voy esperando la ulti Va, me toca a la izquierda, creeper Muertos dos, muertos dos Buena, brother Muertos, otro, muertos, uno, punto, uno, punto Cuidate el punto, gente Cuidate el punto Tiene el punto Ah, me va a matar Derecha, muerto uno Muertos dos, muertos dos, otro punto, punto Dos derecha Está en el punto de ellos Tenéis el juego, tenéis el juego, en el punto Tiro Pem, mate uno, tocado otro, Pem roto, uno muerto, otro mas punto, detrás, izquierda, izquierda, mate, mate Siguiente, siguiente, que uno vaya siguiente ya, vale Pido punto, lleno que queda, pinto Un tiro, un tiro ese creeper Estoy yendo siguiente, estoy yendo siguiente Yo pido lo que queda, yo pido lo que queda Están atrás del codo, hay que pushar, tengo médico Aguantar ese de punto, aguantarlo Tengo No pasa nada, no pasa nada Yo diría de ir por izquierda, eh Están las esquinas, están las esquinas, a vuestra derecha dos, coldeandoos No me jodas, el escudo No pasa nada, no pasa nada, vamos para allá Venga más tarde Hay uno en el, hay uno en la izquierda Tirar izquierda, espuseme, ulteo, ulteo Pem, venir He ulteado, he ulteado, venir Pusear, pusear, pusear Muerto, uno Pusear, pusear Pusear, pusear, espalda, eh, creo Dos puntos No, muerto el de la espalda, el de la espalda Espalda, 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 espalda Tira cura, tira cura Espalda, 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 espalda Espalda, muerto, espalda, muerto Escaleras, escaleras a uno, escaleras a uno Punto, gente Punto, punto Mate Montogados en puerta de derecha Bueno Está muy low ese Punto, diner, punto Siguiente, siguiente Dos izquierdos a la izquierda, eh Vete, vete, buen favor Buah, me han instadeleteado Hay que ir juntos, creo yo, eh, gente Hay que ir juntos Tengo ulti, eh, de vida Tendríamos que, teníamos uno que rodear ¿Uno muerto? Buena ¿Otro? un tiro Montogados Vale, uno en el cuartito Arriba con ventanas, eh Tiro, tiro, ulti, tiro, ulti Metense, metense Metense, metense, metense Espalda, bueno Uno muerto Pesea, pesea, pesea Muerto Muerto, uno Detrás, detrás Tocado Muerto, otro, muerto, otro Tiro escudo Tengo ulti, eh, tengo ulti Voy por la espalda, voy por la espalda Cuidado la espalda, chavales, eh Que no nos la pillen ahora Vete, 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 vete Muertos dos Muertos dos, muertos dos Tocan un tiro Medio, medio, medio Medio, dos Están rodeando medio Medio Tocado, tocado, medio Uno muerto medio Muerto, otro, medio Medio, eh, dos medios mínimo, eh Dos medios Uno muerto, otro muerto Ejjate, punto, punto No estás haciendo punto Otro muerto Voy al next, voy al next Tengo ulti, tengo ulti Yo tengo ulti también, eh Del escudo Vale, la utilizo yo primero Tiro primero, eh Tiro primero, uno primero Tiro Pem Tiro Pem, yo también Están todos ahí con la ulti ellos Madre mía, madre mía Dios mío, santo Están a un tiro, un tiro Que buena, coño Tengo la ulti Estoy en el punto con la ulti Estoy en el punto con la ulti Que bueno sois, tío Fusión, detrás, detrás Ha cambiado el spawn Ha cambiado el spawn Dos detrás Uno por medio Uno detrás, detrás No se ha cambiado por el spawn, eh Te colas, dos, te colas, dos Muertos, muertos Muertos, muertos de punto Muertos dos, muertos, muertos en punto Vale, buenas, chicos Seguimos Tiene el punto ellos, eh Vale, muerto Acordaros del siguiente Acordaros del siguiente 20 segundos Me han herido Pero no he muerto Todavía Voy a perder la espalda yo 20, medio Muerto a uno Siguiente es izquierda, ¿no? Next, next, next Aguantad en el Sí, sí, esto va a ganar Uno muerto Sí, sí, esto va a ganar 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 Vale, un par muertos Vale, escúchame Hay que ayudar, punto Dejar ese ya Dejar ese ya Vale, vale Vale, voy punto Muerto ese, muerto ese Cuidado espalda Rodean mucho Cuidado espalda Sí, espalda, espalda Tengo dos delante Dos delante Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Espalda Espalda, espalda Espalda, espalda Espalda con ulti Romper, romper todo Romper todo Romper todo Vuelta espalda, ulti Vuelta espalda, ulti Buena Espalda, 200, 200 200, 200 Romataz, levantáis Tengo 200 yo, tengo 200 yo Venid, punto Ya Uno con ulti, uno con ulti Uno con ulti, uno con ulti Ulti, ulti, solo tipo allá Dos ultis, dos ultis Estamos todos muertos, ¿no? Estamos todos muertos, ¿no? Dos ultis, han, han tirado dos ultis, han tirado dos ultis Han gastado los, han gastado los ultis, ¿eh? Acordaros, eh Acordaros del siguiente, es el bueno Tiro Pem, tiro Pem Voy a pillar el spawn ya, ¿eh? Tenemos, tenemos el punto ya Dos muertos, queda uno, 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 uno Muy buena, siguiente, ya, 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 siguiente Están todos, están todos, están todos, están todos ya Están todos, por eso Derecha, derecha Muertos dos, muertos dos Punto, 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 punto Siguiente, siguiente, siguiente Lo tenemos, lo tenemos Siguiente ya Ponlo en ellos, ponlo en ellos Está bien Están, están muy spliteados, hay que ganar este ya Muerto uno, muerto uno, del siguiente Captura lo que queda, captura lo que queda y por el siguiente No tenemos, no tenemos el siguiente, no tenemos el siguiente, ¿eh? No tenemos spawn Ah, pues yo estoy aquí, nada, nada Nadie tiene ulti, ¿no? No, no tenemos ulti Sí, yo tengo escudo No estoy, estoy a nada, yo Muerto uno Tiro Pem Nada, están ahí Muertos dos Vale, vale Muertos tres, muertos tres Ah, otra más Hay que contestear para que no nos ganen por puntos, ¿eh? Aunque sea Bueno, hay uno, hay uno de vida, ¿eh? Barrera de fuego Por el trash Muerto uno, muerto uno Si me ha ganado, ¿eh? Si me ha ganado, ¿eh? Un tiro, un tiro Por eso hay que contestear a full, bro Yo no me puedo meter a contestear ahora mismo, ¿eh? Habría... Intentar juntaros y pushar todos a la vez Sí, hay que hacer un push juntos Hay que hacer un push juntos Hay que hacer un push juntos Hay que hacer un push juntos, gente Que gana ya Ah, no, no, no Hay que contestear aunque sea dos segundos, chavales Vamos, vamos, vamos La zona está cambiando de coordenadas No, es imposible, tío Me meto, me meto a contestear Vamos, vamos, vamos Se puede hacer, se puede hacer No, no se puede No, no se puede Que suerte, tío Tiene que dejar ese punto con ese spawn, tío GG, gente Oye, mejor que esto no se puede acabar Vale, lujo, está guapo GG, gente, buena partidita A ver, no te sabe Hay sorpresa, lo dudo Lo dudo, pero bueno Nah, por tres Se va perdiendo esto No se puede hacer nada Sí, sí A ver, hemos hecho más kills Pero... Bueno, Dios sabe Nah, nah, nah Está muy difícil, está muy difícil Qué bien jugado, qué bien jugado Por un segundo puede ganar matemáticamente El equipo de Creeper Se mete justo para romperlo Y el equipo de Creeper Consigue la victoria En el último segundo Del punto caliente Qué barbaridad Qué acabamos de ver Qué ha sido esto En el último segundo En el último segundo Del punto caliente Qué acabamos de ver Qué acabamos de ver Creo que está actualizado Sí, hacen el despliegue, chicos Está actualizado Oficialmente El equipo de Creeper Pasa a la gran final Tenemos el primer finalista El equipo de Windhaven Cae en la última partida Estando por delante En lo que ha sido El primer enfrentamiento privado Que se ha hecho Porque el matchmaking del juego Ha juntado a ambos equipos En una ronda especial Que habíamos avisado antes El destino así lo ha querido